El 25 de mayo del año 2013, en el aeropuerto internacional 4 de febrero de Luanda, capital de Angola, un avión modelo Boeing 727 con matrícula N844AA despegó rumbo a Burkina Faso. Pero la primera sospecha de que no era un vuelo normal sucedió cuando el avión despegó con todas sus luces apagadas, sin autorización alguna para realizar el vuelo, sin autorización de los controladores y con un transponder a bordo que estaba apagado, no dando así indicación alguna a los controladores de vuelo de su rumbo, altitud, destino o posición. Sencillamente no aparecían los radares. En cuanto a las personas que viajaban a bordo o la posible tripulación que pilotaba aquella aeronave, no hay mucha información segura y contrastada. Lo poco que se puede afirmar es que se trataba de un vuelo privado que viajaba a bordo el ingeniero de vuelo Ben Charles Padilla y que quizá, según algunos otros informes algo contradictorios, podían viajar otras dos personas más a bordo como posibles pilotos de la aeronave. Lo que está confirmado es que Ben Charles Padilla desapareció de la faz de la tierra desde aquel mismo instante y que su rastro se perdió para siempre junto con el contacto que él mantenía con su familia y amigos. Nada se ha sabido desde entonces de su paradero o destino. Hasta el día de hoy sigue reportado como una desaparición y un caso no resuelto. Esta noche en Mansión Terror te contamos la historia. En mayo del año 2003, el avión Boeing 727 estaba siendo reparado en un hangar del aeropuerto de la capital de Angola, en Luanda. Había sido anteriormente operado como aeronave de pasajeros de línea aérea regular. Su matrícula era N-844-AA. En aquella jornada, hay que pensar que alguien con suficiente formación en esta profesión, con experiencia en reactores de pasaje y aviones pesados, hizo rodar al Boeing 727 por la plataforma de estacionamiento y por la pista del aeropuerto de Luanda, e ignorando todas las advertencias y avisos desde la torre de control del aeropuerto para que detuviera la aeronave por carecer de permisos y autorizaciones, hizo despegar la aeronave con éxito y con rumbo desconocido hasta la fecha. El hecho por sí solo parece sacado de una película de misterio, de las que se realizan en Hollywood. Es una historia auténtica, pero difícil de creer si no fuera porque sucedió delante de cientos de testigos que aquel día estaban trabajando o pasaban por el aeropuerto de Luanda 4 de febrero. El avión, según su historial, se había estrenado en el año 1975, en la operación comercial del transporte de pasajeros en la flota de American Airlines, aunque por aquel entonces su dueño era la empresa Aerospace Sales & Leasing. Otro dato que nos sumerge de lleno en este caso de conspiración y misterio, es que precisamente justo un año antes del enigmático despegue del avión con el que desapareció para siempre, esta misma empresa, Aerospace Sales & Leasing, había cerrado un acuerdo para hacer unos cambios en la estructura del avión y transformarlo en un avión cisterna, con capacidad para transportar grandes cantidades de combustible hasta las famosas minas de diamantes africanas de Angola. Y además, vendérselo a un consorcio formado por varias empresas, consorcio dirigido por la compañía Air Angola. En ese proceso de transformación del interior de la aeronave Boeing, todos los asientos de los pasajeros fueron sustituidos por 10 grandes tanques de combustible, que sumaban en total una capacidad de transporte de 19.000 litros. El avión comenzó a operar para realizar esta tarea para el consorcio que hemos citado, encabezado por Air Angola. Pero muy poco tiempo después de realizar sus primeros vuelos de transporte de combustible, comenzaron a surgir diversos problemas económicos de los compradores del avión. Y la falta de pago de las tasas aeroportuarias se hizo tan notable y presente que fue el principal motivo para que las autoridades angoleñas retuvieran el Boeing 727 en tierra y lo dejaran retenido en las instalaciones del aeropuerto de la capital, en Luanda. Allí permaneció un año entero parado y retenido. Llegó el año 2003 y a mediados de año la empresa Aerospace Sales and Leasing decide entonces vender el avión a una empresa de Sudáfrica. Como el avión llevaba un año parado y sin volar, era necesario someterlo a una rigurosa inspección y puesta a punto de mantenimiento, para que el avión consiguiera todos los permisos operativos para comenzar a volar nuevamente. Es aquí donde nuevamente entra en escena el ingeniero de vuelo Ben Charles Padilla. Ben era uno de los dos técnicos contratados en la empresa que se seleccionaron para realizar estas tareas de mantenimiento del Boeing 727. El otro técnico era un mecánico ayudante de Ben Charles Padilla, llamado J. Michael Mutantu. También les ayudaban en las tareas de mantenimiento un grupo de mecánicos anguleños. Hay que resaltar que Padilla era, además, piloto de aviones ligeros, pero no de reactores comerciales de gran tamaño. El día de la desaparición, el 25 de mayo de aquel 2003, Padilla y Michael Mutantu tenían previsto en sus tareas de trabajo del día sacar el avión del hangar y situarlo aparcado en la plataforma para realizar una prueba de motores y posteriormente volverlo a guardar en el hangar. No había ningún despegue de prueba programado ni ninguna operación aérea que llevara el avión al aire. Entre otros detalles, hay que tener en cuenta que ningún miembro del equipo de mantenimiento tenía la habilitación de vuelo del Boeing 727 como para hacerlo volar y probarlo en el aire. Eran las 17 horas de aquella tarde del 25 de mayo del 2003. El Boeing 727 fue posicionado fuera del hangar donde estaba resguardado por tareas de mantenimiento. Sin ninguna explicación aparente, de repente comenzaron a rugir los motores del avión con su puesta en marcha. Pero con la salvedad de que una vez arrancados y funcionando perfectamente, el Boeing 727 comenzó a rodar por la plataforma del aeropuerto de Luanda. Curiosamente, con todas las luces de posición y reglamentarias del avión apagadas, y sin existir ningún tipo de comunicación entre la torre de control y la enigmática tripulación o supuesto piloto del avión. Segundos después de comenzar a rodar por la plataforma, el avión invade la pista de vuelo, algo sumamente peligroso al carecer de autorización, y realiza una carrera de despegue que lo lleva finalmente a alzar el vuelo y alejarse volando del aeropuerto. Recordemos que en ningún momento se le concedió ningún tipo de autorización. El Boeing 727 escogió rumbo suroeste hacia el océano Atlántico, y poco a poco se perdió en el horizonte para siempre. El control de vuelo de las islas Seychelles llegó a declarar que aquel día un avión no identificado solicitó permiso de aterrizaje en su país, pero nunca llegó a tomar tierra. Nigeria desmintió también que este avión fuese identificado volando en su territorio. Desde el 11 de septiembre del 2001, tras los atentados de Nueva York y del Pentágono, cualquier suceso relacionado con la aviación activaba todas las alarmas en los cielos del planeta. Menos de dos años habían pasado, y de repente otro avión había sido robado, secuestrado o desaparecido. Y de esto desataba todas las alarmas. El simple hecho de que se tratase de un avión cisterna lo convertía en un arma de un potencial incalculable para cualquier acto terrorista de carácter suicida, como los del 11 de septiembre. Durante muchos meses, todos los departamentos americanos de espionaje y defensa mantuvieron su nivel de alerta en un grado máximo, tras desaparecer el Boeing 727 al despegar de Luanda. El avión jamás volvió a divisarse en ningún espacio aéreo del planeta. Hoy en día, este suceso sigue encabezando la lista de desapariciones aeronáuticas misteriosas. No hay rastros de su rumbo, pistas de destino o pruebas de la suerte de sus ocupantes o pilotos. Una de las teorías que se han manejado desde que desapareció el avión fue la del robo cometido por presuntos terroristas o quizá por narcotraficantes. Habrían asesinado al equipo de mecánicos de Ben Padilla al completo y habrían empleado el avión para transportar armas, drogas o algún otro tipo de cargamento ilegal, ocultando su procedencia con documentación falsa. Otras hipótesis manejan que el secuestro del avión fue llevado a cabo por los mecánicos Padilla y Mutantu, siguiendo órdenes expresas de la empresa que era propietaria del avión para así evitar el saldar las deudas que tenía el avión contraídas en Luanda, y que a causa de ellas estaba inmovilizado en el aeropuerto de la capital angoleña. Pero esta última hipótesis, de ser cierta, habría podido salir mal en su ejecución. Si Ben Padilla iba como piloto al mando de este gran avión Boeing 727, pesado y complejo para los conocimientos de pilotaje que Padilla poseía, además de llevar 14 meses inmovilizado en el aeropuerto de Luanda, se podría haber accidentado en pleno océano o en pleno desierto, acabando con la destrucción al completo de la aeronave y con la muerte de todos sus tripulantes y ocupantes. En este caso, al no conocerse la suerte del avión y de sus ocupantes, y al no poder demostrarse el robo como tal, la empresa Aerospace Sales & Leasing nunca llegó a recibir ningún tipo de indemnización de su compañía de seguros, perdiendo por completo la opción de recuperar parte de la inversión que hizo en su día con la compra del aparato. La única prueba y el único hecho sólido desde aquel día es la desaparición sin dejar rastro del Boeing 727, que en su día fue un avión más de la flota de American Airlines y de los dos mecánicos encargados de poner el avión a punto para que pudiese volver a surcar los cielos. La Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a hacer ciertas declaraciones sobre este caso. Confirmaron su temor porque el avión pudiera ser usado por terroristas para un atentado. Así lo confirmó en aquel entonces Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca. Enseguida, la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzaron su particular búsqueda sobre el Boeing 727 desaparecido para tratar de localizarlo por todo el continente africano y otras partes del globo. La CIA siempre ha sospechado que Padilla iba a los mandos del Boeing cuando despegó de Luanda, y su familia ha mantenido en todo momento que Padilla aquel día fue secuestrado, aunque desconocen con qué fines. La CIA también ha barrido con sus satélites espía todo el continente africano. Pistas de aterrizaje, legales o ilegales, grandes o pequeñas, pero jamás han conseguido pruebas del paradero de este avión. Por otro lado, los aeropuertos africanos son conocidos por albergar decenas de aviones abandonados y fuera de servicio cerca de las pistas y en sus plataformas de estacionamiento, y podría estar perfectamente camuflado dentro de algún cementerio de aviones del continente. Las alarmas volvieron a saltar cuando se publicaron una serie de fotos que demostraban la presencia de un Boeing 727 estacionado y abandonado en el aeropuerto internacional de Hanoi, Noi Bai, en Vietnam, bastante lejos de donde realizó su despegue para desaparecer para siempre. No se sabe quién es su dueño, pero según consta en los registros, al observar su matrícula XURJK, tiene un número de serie que es 20.989 y pertenece a la fábrica de Boeing. Curiosamente, este aparato voló también para American Airlines. En su fuselaje además está pintado un logo con letras que dicen Air Dream. El día que este avión aterrizó en este aeropuerto, realizó una aproximación muy anormal, sobrevolando el aeropuerto varias veces antes de su aterrizaje definitivo. Al parecer, traía pasaje de una línea regular que cubría rutas en Hanoi, Camboya. Sin embargo, desde ese día en que llegó, no volvió a alzar el vuelo. Nunca se pudo localizar a los dueños del avión ni a su tripulación. La aeronave operaba con bandera de Camboya en su fuselaje. Pero sin embargo, no existe ningún tipo de información sobre ninguna empresa llamada Air Dream en Camboya. No existen datos de esta empresa en los registros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional ni en los registros oficiales de la Organización de Aviación Civil Internacional. Otro rastro que se siguió del Boeing 727 desaparecido fue el que surgió de un accidente aéreo ocurrido el 25 de diciembre del año 2003, siete meses exactos después de la desaparición del avión. Ese día, un Boeing 727 se estrelló al intentar aterrizar en el aeropuerto de Katju, en la región de Cotonou, en Benin. Aquel accidente ocasionó la muerte de 151 personas que iban a bordo. El avión realizaba un vuelo charter de unión de transportes aéreos guineanos. Era el vuelo 141 y volaba con matrícula guineana 3XGDO, cubriendo la ruta de Guinea-Benin-Libia. Podría ser el avión desaparecido debido a detalles que encajaban con la descripción de marcas en el fuselaje antiguas y otras pruebas. Pero nunca se pudo relacionar ese avión oficialmente con el avión desaparecido. Hoy en día, el misterio continúa. Nada se ha vuelto a saber de este avión que desapareció para siempre sin dejar rastro. Parece ser un caso más que está condenado a flotar para siempre en el reino de los misterios que no son resueltos nunca. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y recuerda que, nos veremos en la siguiente historia.